¿Qué es el punto de visitante? Y bueno, teníamos que haber cerrado el partido, estar bien concentrado, así cubrir bien el arco y bueno, son cosas que pasan. Previo a ese centro hubo una falta que me di cuenta que contra nosotros la pitoy y en esa no, contra Reina. Pero bueno, hay que estar siempre a estas circunstancias, cerrar el partido adelante y atrás. Ya será acá en casa que no se repite esa historia y poder sacar tres puntos. La importancia de este torneo es que nosotros estemos ahí en casa sacando todos los puntos que son, o sea de a tres y visitante así sea un punto, eso suma. Entonces estamos en la obligación de dar esta alegría a la hinchada, de sacar estos, Dios permite, estos seis puntos de todos los partidos. Ya ahora cada equipo que enfrentemos va a jugar algo, no la pelea arriba o abajo, entonces se vienen también fechas donde vienen partidos directos, entonces vamos a estar preparados, estamos trabajando para eso y esperemos estar y responder de la gran altura. Después de fijarnos en lo que hagamos nosotros, que es lo primordial, nos enfocaremos en ver los resultados y si nos acompañan, pero ahora todo está a nuestro favor, en nuestras manos, entonces tenemos que desempeñarnos en hacer buen trabajo.